Bueno, continuamos aquí por nuestra travesía en el campus y ahora estamos con... Ay, Valerio. Juan Ferrián. Ok, disculpenlos, los agarramos desayunando, entonces ahí se les... ¿De qué carrera son? UFB. Ok, Químico-Farmacobiólogo. Muy bien, entonces les vamos a hacer tres preguntitas acerca del Día de Muertos, a ver qué tanto saben, ¿sale? Primer pregunta, ¿los elementos del altar de muertos? Ay, el lazarrín, la flor de Sempasuchi. La ofrenda, velas, calaveritas de azúcar. Las imágenes de las personas, la cruz también. Ok, con eso está bien, muy bien. Ahora, ahorita mencionabas el papel picado, ¿qué significa el papel picado? No, tampoco. Bueno, la fragilidad de la vida, ¿ok? Bueno, ya aprendieron algo nuevo hoy. La otra, ¿cuántos niveles tiene el altar de muertos? Creo que son siete. Ok, muy bien, son siete. Y por último, ¿qué significa la flor de Sempasuchi? Es el que se supone que ilumina el camino del Mictlán para acá, ¿no? Ok, es el que guía y el que ilumina son las velas. Y ya juntitos, pues llega el alma del mundo de los muertos hacia el mundo de los vivos, ¿sale? Ok, pues eso sería todo, muchísimas gracias muchachos. Gracias, seguimos aquí en nuestro caminar por el campus y ahora estamos con... Andrés. Andrés, ¿de qué carrera eres, Andrés? De químico, farmacéutico, biólogo. Excelente, entonces te voy a hacer unas preguntitas referentes al día de muertos, a ver qué tanto sabes, ¿vale? Primer pregunta, ¿qué elementos lleva el altar de muertos? Flor de Sempasuchi, papel picado y cualquier comida típica de México. Ok, muy bien. La siguiente, ¿qué significa la sal en el altar? Me parece que es para alejar a los malos espíritus, malas vibras, pero no, estoy muy seguro de hablar. Ok, para la purificación de las almas, entonces, hay más o menos, le damos medio punto. La siguiente, ¿qué significa la flor de Sempasuchi? Pues será representada más que nada, pues dicen que para atraer a los espíritus, bueno, a los muertos, y será representada más que nada para eso, la flor de Sempasuchi. Para guiar a los espíritus del más allá hacia sus hogares, ¿cierto? Ok, muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, continuamos aquí con las preguntas del día de muertos y ahora estamos con... Estefani y Mariana. ¿De qué carrera son, muchachos? IBQ. IBQ, ¿qué es? Ingeniería bioquímica. Muy bien, excelente. Entonces, les vamos a hacer unas tres preguntitas, a ver qué tal andamos en cultura general. La primera, los elementos del altar de muertos, ¿qué lleva? Flores de Sempasuchi, velas, comida, fruta, pan, ¿qué más? Papel picado. El papel picado y la foto del difunto, ok, muy bien, excelente. La siguiente, el significado del papel picado, ¿qué significa? La fragilidad de la vida, muchachos, ¿ok? Muy bien. Y la siguiente, ¿qué significa la sal del altar de muertos? Ah, la purificación de las almas, muy bien, excelente. Bueno, pues ese sería todo, muchísimas gracias. 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 Gracias.